de la manguera para el tío adrián para sacar agua del pozo con manguera vamos a caer sandillita para refrescar aquí vamos a dejar el siguiente chavo amarrado ahí está el chavo y ahora va para la casa mira hasta casa ya mira una semana llena si como está tío adrián está rico amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy segundo día este es la manguera para el tío adrián son dos rollos para sacar agua del pozo acá estoy con mi amigo luis miguel fernández estamos llevando una sandía para el tío para compartir para hacer el almuerzo víveres baja el gas el tío adrián no tiene leña se ha acabado su leña y por eso le estoy llevando balón de gas y ahí estamos alistando las cosas para llevar estoy llevando dos rollos de manguera cada rollo mide 100 metros ahorita tenemos 200 metros de manguera ya vamos hoy día vamos a cocinar seco de pollo rico saludos para los amigos que están viendo este vídeo segundo día instalando agua para el tío adrián hoy vamos a instalar las mangueras este es balón de gas ya vamos la marea está un poco calmado bastante piedra en la playa del tío adrián hemos cruzado por la orilla del mar agarra mi mochila un ratito saludos para los amigos de méxico guadalajara como está joven carlos no te saludamos ya 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 está ya todo ya sí que va a llevar mi mochila recién ha bajado creo la marea nos hemos cansado bastante pero ya hemos cruzado ya ahorita llegamos a la casa del tío adrián y ya estamos llegando con la manguera para sacar agua del pozo con manguera vamos a caer ahí están los perritos del tío adrián suelto mira están sueltos a qué tal cómo está está bien o más ya ha sido a sacar coche y yo he traído la manguera si allá está la manguera dos rollos del pozo como es bajada solito baja el agua con motor vamos a chupar hay un motor chiquitito ese motor chiquito va a chupar del pozo para arriba y de ahí solito baja ya vamos a comer sandía después vamos a ir a ver qué tanto ha llenado tío mira esa es la manguera si este es contra el sol es tócale mira pero tócale mire es duro como está buenos días ha venido gabriel a visitarte le ha traído sandillita gabriel una sandillita para el tío dijo tío sandillita para refrescar ahí se va a caer el corazón que no se caiga come come estamos disfrutando la rica sandilla ya para luis está dulce provecho con la sandita está rico la sandía esa manguera mide 100 metros eso nos han mandado de eeuu unos amigos que están apoyando nos mandan en avión si pero el dios es todopoderoso al chavo ese cilindro grande que hemos llevado ayer va a llenar poco a poco aunque sea que llene una semana llena y una vez que llene bombeamos con el motor arriba al otro chavo solito baja ya sin motor no es que es bajada si solito y acá ponemos un caño entonces el motor solamente para que chupan de allá adentro si del pozo para arriba nomas y arriba vamos a acomodar bonito el chavo y hay que hacerle igualito así una sombrita para que no caliente el agua estos fierros son para vamos a poner así como una estaca para que sostenga la manguera vamos a instalar la manguera el tío va a llevar las estacas este le ayuda bastante si bien para bajar para subir para todo ahí va a llevar a estos son nuevecitos de paso traemos agua pesa no pesa si esta manguera vamos a estirar y de ahí pero esto va a ir para arriba vamos a instalar las mangueras y vamos a acomodar el siguiente chavo arriba estamos viendo a ver el pozo que tanto ha llenado el agua si llena si llena subiendo esto ya no va a quemar ya ah va a bajar ya el sol con el cordel de pesca se puede medir no? claro ahí esta picorero ya esta esto correa ajá un canto hay que amarar lo que apeló si jala 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 si 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 ¿dónde voy? corvina para que pica calafán para que jala nomás después ya se arregla ya jala jala Gabriel jala Gabriel tío esta grande hoy no? 100 metros hasta ahí nomás pero para allá falta todavía para llegar no lo que va a salir del motor es otra manguera amarillo es ah ya otro especiales estamos instalando la manguera para el agua segura ambos lados la manguera listo si ahí queda feo o si no se puede hacer acá acá Andesagüeña en el centro ya estamos jalando ya la manguera punta manguera vamos por camino allá lo temblamos con correr para abajo al pozo listo suelta más suelta suelta más suelta 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 hasta donde alcaste esta manera de bajada este chavo vamos a dejarlo en esa punta ya vamos tío te olvidas algo? bastón ¡ah! el bastón se había olvidado jaja aquí vamos a dejar el siguiente chavo ¡Cala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto! ¡Sí! ¡Ya! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Tiro ya con cuchillo ya! ¡Cordel! 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 Va a ser sujetado nomás este pez. Ahí está amarrado. Ahí está el chavo. Y ahora va para la casa. Este balde voy a dejar abajo en el segundo pozo. Estamos haciendo a ver el pozo, a ver qué tanto ha llenado el chavo el agua. ¡Vamos! Bonita la botella, se ha cargado. Parece como tubo para ambos lados. El segundo día desde aquí. ¡Uy! Domingo pues no. Otro domingo ya llena acá pasa. Vamos a avanzar nosotros primero allá. Usted va bajando lento. ¡Ya! Ya así. ¿Vale llevó o llevó? No, nosotros llevamos. Ya. Va veniendo despacio allá. Ya, ya. Ya nosotros avanzamos rápido. Ahí está bajando el tío. ¡Vamos tío! Cuando va a llenar el pozo ya no vamos a bajar de esta forma. Pero hay que pedir a Dios que nos ayude. Ajá. Para que llene agua al pozo grande, al chavo. ¿Por ahí bajas? Por ahí, por acá también. Para acá más fácil. Derecho. Ajá. Una vez la linterna me ha escapado ahí, noche. ¿Y se cayó la linterna? Va a ser enterado con ropa, pelada, parada. Ajá, ya. La mitad por ahí está colgando la manguera. Falta mucho. Allá está, ¿no? Sí. Ya está bajando poco a poco. Así baja el tío Adrián. Cada vez que trae agua. Vamos a ver al chavo. A ver qué tanto de agua ha llenado. ¡Sí, está llenando! Ya. ¿Qué? Fresquito está acá. Esta es una cueva gigante, tío, ¿no? Sí. Mire, la cueva del tío Adrián es gigantesco. ¡Mira, tío! Anda está agua. Mira, hasta acá está allá, mira. ¿Ves? Acá está allá. Una cima está llena. Sí. Otro sábado puede llenar. Ajá. Vamos a ver a la manguera. Sí, mire, mire. Acá estoy con el tío, todos felices por el agua. Sí. Sí, mire. Allá hay agua. Sí, allá vamos a poner el balde para ayudar a llenar. Ya. Mira, hasta acá está el agua, mira. Ya. Mira. Ahí está el agua. Ayer le hemos dejado al chavo vacío. Ahora, ya llenó. Debe haber unos 30 litros. Más o menos. 30 a 40 litros ahí de agua. Mira, así cae el agua. Es la velocidad. Pozo nuevo del tío Adrián frente al mar. Este es el pozo principal. Y ahí está el mar. El pingüino del tío Adrián y tecnología MOL. Tío, acá está el gas. Ahí está el balón. Te lo comesta acá. Esta es la cocina del tío Adrián. Desde hoy día va a cocinar con gas porque no hay leña. Poco no más. Poco no más. Se ha apagado porque acá está cerrado la cocina del tío Adrián y acá está su tetera bonita el ratón capaz le ha hecho hueco bien lavadito las ollas Gabriel está pelando las papas seco de pollo zanahoria con pollo y este es para granear el arroz ya debe estar llenando poco a poco vamos a preparar seco de pollo que suelte su jugo para que salga bien rico es de cilantro molido verjitas y zanahoria seco de pollo es igualito que la olla de la tía Justina vamos a comer tubosito rocoto secado no tenemos sillas pero tenemos baldes estamos acomodando los asientos ya está para todos hay asientos? si todos tienen asientos ya para ustedes está reservado acá un asiento ahí en el verde para el tío ahí está ya tu almuerzo tío Adrián te ha tocado par de pierna rico ya otro más ya está ya cada una ya se ha hecho ya usted ha hecho un poquito de limón este es lo que vamos a comer seco de pollo gracias Diosito lindo por los alimentos gracias gracias si algunos amigos están sin comer los venezolanos en las calles en los semáforos hay que alcanzar comida a cada uno de ellos igual también algunos están en los cárceles así es que vamos a almorzar este almuerzo rico gracias a Dios ya provecho ahora sí al ataque a ver come tío como está a ver prueba mi sazón a ver ayer ha cocinado usted ellos 200 hoy día han molado cocinado rico está igual como restaurante igualito más todavía limoncito me voy a echar un poquito saludos para tecnología amor que está viendo este video acá estoy con el tío Adrián fuerte el tío ¿no? oh mira cuando dobla su brazo le sale un punch parece como Popeye ¿cómo está el tío Adrián? ¿está rico? sí rico delicioso para chupar el dedo le vas a dar a los perritos gracias ya gracias ¿cómo? zancur ya también no no llega zancur acá acá está zancur no me deja dormir tiene que tapar sería bueno tener un mosquetero mosquetero tenía pero se ha roto otra y cómo está la rodilla ¿ha mejorado con la frotación que le ha dejado? siempre duele cuando camino le duele la rodilla esta parte o los dos lados este puede más cuando sube su vida o cuando baja bajada cuando carga un peso peso y su uña así ha crecido cuando moja agua crece cuando moja agua crece vamos a regresar de siete días para llevar el agua a la cima hasta la puerta de su casa del tío Adrián apóyenme compartiendo este video hagámoslo viral dejen su comentario en la parte de abajo de cómo les parece la idea proyecto del agua cabeza del lobo y Gracias.